Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Octubre 21. La adoración congregacional ha sido diseñada para recordarte de tu identidad en Cristo, para que no desperdicies tu tiempo buscando identidad en otro lugar. Es muy fácil ser un amnésico de identidad. Es muy fácil olvidar quién eres en Cristo y lo que se te ha dado como su Hijo. Es muy fácil buscar horizontalmente lo que te ha sido otorgado verticalmente. Es muy fácil ceder ante el miedo, dar cabida a la vergüenza o dejarte debilitar por la culpa, porque olvidas los beneficios de la obra completa de Jesús. Es muy fácil en medio de las dificultades de la vida, olvidar que nada es lo suficientemente poderoso para separarte del amor de Dios. Cuando estás luchando es muy fácil olvidar que si Dios te dio a su Hijo, también te dará todo lo que necesitas. Es muy fácil fracasar en el vivir a la luz del hecho de que Jesús no solo murió por tu pasado, alabado sea Dios porque lo hizo, o por su resurrección futura, ¡qué gran esperanza! sino también por lo que estás enfrentando en el aquí y el ahora. Es muy fácil olvidar que cada prueba en tu camino es enviada por el Salvador como una herramienta de gracia para el progreso de la obra en tu corazón y en tu vida. Es muy fácil olvidar que, debido a que tu vida ha sido invadida por la gracia de Aquel que es el Yo Soy, es imposible que estés solo en alguna situación, relación o lugar. Es muy fácil olvidar que Dios realmente vive dentro de ti en la presencia poderosa, protectora y capacitadora del Espíritu Santo. Es muy fácil olvidar que Dios te ama y te acepta de igual manera en tu peor día que en el mejor de ellos. Es muy fácil fallar en recordar que por la gracia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nunca eres abandonado a los recursos limitados de tu propia sabiduría, justicia y fuerza. Es muy fácil ceder ante el miedo a aquello que la gracia ya ha vencido. Es muy fácil sentirte débil ante la tentación y ceder ante lo que la gracia te ha capacitado para resistir. Es muy fácil preguntarte si Dios está cerca y si Él escucha. Es muy fácil cuestionar la bondad de Dios en tiempos de dificultad. Es muy fácil preguntarse si Dios te ha olvidado cuando comparas los problemas de tu vida con las que parecen ser vidas más fáciles de tus prójimos. Es muy fácil pensar que la vida puede encontrarse en otro lugar fuera de Jesús. Cuando la vida parece estar fuera de control, es muy fácil olvidarse de que Jesucristo gobierna sobre todas las cosas para su gloria y para su bienestar. Es muy fácil olvidarse de quién eres y buscar identidad en algún otro lugar. Así que Dios nos ha ordenado reunirnos una y otra vez para recordar reiteradamente quiénes somos y lo que se nos ha dado. Su iglesia es una herramienta de gracia, un vehículo para recordar, para poder celebrar y creer. Para profundizar y ser alentado, Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25.